Hola, estamos en la Universidad de Costa Rica, en la Plaza de la Libertad de Expresión, un lugar especial para reflexionar en torno a los desafíos de la radiodifusión. En este momento nos acompañan don Antonio Alexandre, radiodifusor, doña Giselle Bosa, directora del Proledi y también André Alvarado, representante de la Red Mica. Hoy es un día muy importante para nosotros en el canal UCR, Televisión Consentido, porque nos damos la oportunidad de salir del canal y estar en esta plaza tan importante para decirle a usted, ciudadanía, cuáles son las grandes necesidades a partir del apagón digital o más bien del apagón analógico. Quisiera iniciar con doña Giselle, reflexionando en torno a cuál es el estado actual de la legislación y en el caso específico de la radiodifusión. Bueno, muchas gracias a Canal 15 por esta invitación y por la organización de esta serie de encuentros para analizar un tema de relevancia y de interés público. La mayoría de los países del mundo y de la región han pasado por este proceso de migración a la televisión digital, algunos con menor o mayor avance en el proceso de implementación. En cualquier caso y en cualquier sociedad, uno de los requisitos fundamentales para la implementación de una nueva tecnología, en cualquier caso y especialmente en un mundo de alta convergencia tecnológica, es contar en el estado con un marco normativo claro, preciso, expreso, que defina las condiciones, pero sobre todo que defina los alcances y los derechos que una nueva tecnología le garantiza a la sociedad. Yo creo que Costa Rica se ha propuesto un proceso de implementación de la televisión digital con un marco normativo obsoleto, obsoletente, que no cuenta con los instrumentos y los mecanismos necesarios para garantizar a la ciudadanía un modelo de televisión digital diverso, plural, inclusivo y participativo. En ese sentido, podríamos decir que la gran omisión del estado costarricense y desde luego de las autoridades del poder ejecutivo, del legislativo, ha sido precisamente darle a este país ya desde hace años un marco normativo claro en el modelo de radiodifusión. Pero hoy en día, frente a los nuevos desafíos de la convergencia tecnológica, se aumentan, digamos, las insuficiencias que tiene el marco normativo para garantizar que el modelo de televisión digital sea un modelo que responda al interés público y no solo al interés de los operadores actuales, básicamente operadores de carácter comercial. Don Antonio, ¿por qué no se ha formulado una nueva legislación? Bueno, en primer lugar, bueno, un saludo especial a los compañeros de Canal 15 de la universidad. Me encanta estar aquí en la plazoleta de la libertad de expresión. Creo que es muy importante discutir cualquier tema relacionado con todos los pasos que tengan que ver con las comunicaciones. En mi caso personal, como radiodifusor, yo no veo la menor necesidad de una nueva ley de radio que implique cualquier cambio en el traslado de la televisión analógica a digital. En Costa Rica, por ejemplo, en este momento hay... ¿Usted cree que tenemos que tener todavía una legislación de 1954? La constitución de nosotros es del 49, el Código de Comercio es del 1887 con algunas modificaciones. Don Antonio, pero los grandes avances que se han dado en las nuevas tecnologías y la aparición de la tecnología digital, ¿usted no cree que marca un antes y un después para la legislación? No, es interesante. En este momento, de una forma sencilla, y es importante que el público lo sepa, el traslado de la televisión analógica a la televisión digital fue hecho de una forma democrática que yo no he visto en ningún país del mundo. Participaron de una comisión mixta, la Universidad de Costa Rica, participaron también el propio, bueno, Canal 15, UNED, participó la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Vice Ministerio de Telecomunicaciones, el sector privado, el sector de las tecnologías de información. Y la realidad es que al día de hoy somos líderes en Centroamérica, ya tenemos 12 canales de televisión transmitiendo en digital, 11 privados y uno del Estado, ya un par de otros permisos que están en trámite y en la realidad la Procuraduría General de la República ha sido bien clara. ¿El Vice Ministerio tramitó todos esos permisos de televisión digital para esos 12 canales que usted me comenta? El proceso era así, uno presentaba la documentación ante el Vice Ministerio, el Vice Ministerio consultaba a SUTEL y SUTEL daba su informe técnico para que no pudiera haber problemas de interferencia y la realidad es que ya tenemos desde año y medio, más o menos, esos 12 canales transmitiendo y no hay una denuncia siquiera de una interferencia. Vea que curioso porque el Canal Universidad de Costa Rica hizo esa tarea y este es el momento que SUTEL no nos ha dado una respuesta. Andrea, es curioso lo que menciona don Antonio porque don Antonio habla de algo muy importante y es que casualmente en el marco de quienes participaron para producir una legislación nunca mencionó a los medios comunitarios y ustedes de alguna manera también desde la red MECA han venido tratando de incentivar eso. Quisiera tener su reflexión en torno a eso. Muchas gracias por la invitación al querido Canal de la Universidad de Costa Rica por generar este debate urgente que esperaría yo que se sumen en este debate todos los medios masivos que hay en este país, es un tema que requiere una amplia discusión nacional. Costa Rica, como bien lo decía Bob Marlon, tiene una ley de 1954 que es obsoleta, que es omisa, que se le han ido derogando artículos y ha quedado un caparazón que realmente no regula nada. Los gobiernos que hemos tenido de manera muy irresponsable no han querido promover fuertemente una nueva legislación. La Relatoría de la Libertad de Expresión, la Contraloría General de la República y muchas instancias nacionales han señalado que no podemos entrar al cambio que implica la televisión digital sin contar con un nuevo marco regulatorio. ¿Por qué? Porque no se trata de dar una discusión sobre si se va a ver más bonito o no se va a ver más bonito. Por supuesto que todas y todos queremos tener más canales que se van a poder tener con la televisión digital y que se vean más bonito, por supuesto. Y ojalá que cubran todo el país y no solamente unas cuantas zonas que son de interés de los actuales concesionarios. Lo que pasa aquí es que la discusión también debe pasar por esa generación de nuevos canales, ¿cómo se distribuirían? ¿Hacia quiénes? ¿Quiénes tendrían la posibilidad de tener o no tener? O si nos remitimos a un estado actual de desorden absoluto, que lo ha dicho la Contraloría General de la República desde el año 2012, un desorden, un desorden en los títulos habilitantes, no se sabe ni quiénes son los concesionarios, un desorden en las coberturas, su utilización de frecuencias, usted va y pone el canal que usted quiera de televisión abierta en algunas zonas de este país, no se ve nada, va en la radio hacia Guanacaste, pone la radio, no se escucha nada. O sea, hay un montón de espacio vacío que está desperdiciado. Y la discusión aquí, y eso quiero insistirle a la ciudadanía en este tema, no es si hay que poner una cajita convertidora o no. Aquí la discusión es cómo vamos a repartir el dividendo digital y cómo vamos a actualizar una legislación que permite que los actuales concesionarios paguen 120 mil colones al año, que es más o menos lo que cobra un canal de televisión, por dos segundos al aire publicidad. O sea, esas son las grandes discusiones que tenemos que dar en este país. Yo quisiera disentir un momentito. Vamos a pasar al siguiente segmento y vamos a retomar. Está bien, perfecto. Pero quisiera decirles que el canal Universidad de Costa Rica hoy salió a la Plaza de la Libertad de Expresión para hablar sobre los desafíos de la red de difusión. Los argumentos que sostiene Andrea Alvarado, representante de la red Mica, ponen en la mesa una discusión muy importante contra la orilla e inclusive medios digitales en estos días han expresado la necesidad de una nueva ley de radio y televisión. Así que les pedimos que nos sigan en Facebook Live y también, por supuesto, por nuestras redes sociales. El día de hoy también tenemos la oportunidad, gracias a don Antonio Alexandre, de estar en Canal 54 y Canal 49 de TV+. Les pido que nos sigan acompañando. Hacemos televisión con sentido en Canal Universidad de Costa Rica. La comunicación sea que se ejerza por instituciones públicas o por organizaciones o empresas privadas es un bien público. Y si así fuese, como creo yo que es, las empresas, sean estas públicas o privadas, tienen que rendir cuentas. Yo creo que una enorme tarea pendiente en la cual las universidades públicas pueden colaborar de manera notable es socializar entre la ciudadanía costarricense la idea que si la comunicación es un bien público, las empresas que la ejercen tienen que rendir cuentas, como rinden cuentas las universidades y otras instituciones. Creo que la rendición de cuentas no se asocia a la comunicación y eso tendría que cambiar. Recuerden que hoy tratamos de ponerles a ustedes sobre la mesa, ciudadanía, qué tipo de televisión creemos. Doña Giselle. Sí, yo quería disentir de la percepción que tiene don Antonio acerca del proceso de definición de política pública en Costa Rica alrededor de la televisión digital. No creo que sea ni tan democrático ni tan representativo. Primero porque la Comisión Misa de Televisión Digital es un órgano creado por el Poder Ejecutivo con la integración arbitraria que al Poder Ejecutivo se le ocurrió con una sobre representación de cámaras empresariales. Hay tres cámaras empresariales representadas sin la sociedad civil representada y además cuyas recomendaciones no tienen un carácter vinculado. Sin embargo, para los gobiernos de la República siempre ha sido vinculante la percepción que del modelo de televisión digital tienen las cámaras empresariales. Y esto ha generado que incluso en este gobierno, cuando se pretendió proponer a discusión pública un proyecto de ley que tenía algunos defectos, pero que también era la primera vez en que un gobierno de la República se atrevía a convocar a distintos sectores para tratar de proponer una reforma al marco normativo, los mismos empresarios, las cámaras empresariales hicieron todo un escándalo mediático que obligó al gobierno de la República a engavetar la discusión y el debate. Y eso es absolutamente grave. Doña Gisela, existe un desorden en el espectro radioeléctrico, no hay duda de eso. No hay duda, y no lo dicen las universidades, no lo dice la sociedad civil, lo dicen los órganos técnicos que tienen competencia en la materia en Costa Rica. Lo ha dicho la Procuraduría General de la República en distintos dictámenes, lo ha dicho la Contraloría General de la República en dos informes del 2012 y del 2013, lo ha dicho la SUTEL, y lo ha dicho la SUTEL en un tema que es absolutamente sensible y serio para una democracia, y es el proceso de cesión y de traspaso de frecuencias que hay en Costa Rica. En Costa Rica, como en la mayoría de los países del mundo, no tenemos legislación que ordene cómo una frecuencia de un día para otro está en manos de distintos operadores. Así es. Y entonces, ¿y eso por qué, don Antonio? Porque la legislación en este país lo permita, y en una sociedad democrática, un bien de dominio público, un bien que es estratégico para los nuevos servicios de telecomunicaciones, pero que es estratégico para el ejercicio de derechos humanos, no debería de estar a la libre, debería de tener una estricta legislación por parte del Estado. En ese sentido, es la necesidad de una ley. Don Antonio, Procuraduría, Contraloría, SUTEL, y si sumamos a esto, medios, inclusive digitales, en los últimos meses, nos han mostrado cómo existe un desorden en el espectro radioeléctrico. Tenemos dos invitadas, una que representa de algún modo a toda la sociedad civil, que en este momento, inclusive presenta un proyecto de ley, que vía ciudadana está tratando de reconectar firmas, y tenemos un programa potentísimo dentro de la universidad, formal, bien trabajado, como lo es ProLady, que le dice a usted que existe ese desorden. Don Marlon, primero voy a referirme en orden a los comentarios de Doña Andrea, de Doña Giselle. Absolutamente lo que están hablando ustedes no es correcto, es falso. Tampoco lo que dice Contraloría es SUTEL. Vean qué interesante. Doña Andrea dice que la Contraloría dice, y cuando sobre el tema de radiodifusión y los diferentes debates, y fui a leerme, la Contraloría lo que dice es así, aspectos a considerar para el cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo 5.7, que es relacionada a la posibilidad de una nueva ley o no nueva ley de radio. En ningún momento, y eso es una falsedad, que lo han hecho los compañeros de Redmica y de la Universidad de Costa Rica, diciendo que la Contraloría obliga al Poder Ejecutivo a hacer un cambio de la ley. Lo único que se queda claro, la única cosa que aclara la Procuraduría en el año 2016 es que tiene que hacer la corrección de dos temas básicos dentro de la ley de radio. El tema del pago del impuesto de radiodifusión, a lo que todos los operadores están de acuerdo, y el tema de las eventuales sanciones. La realidad es que hemos venido operando, y es muy interesante porque me encanta la democracia que tenemos en nuestro país, y venir hoy yo aquí a defender que el gobierno, el Poder Ejecutivo, lo está haciendo correctamente, porque además debe apegarse al artículo 11 de la Constitución, al artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, no pueden hacer lo que no les permite la ley. Y está correcto lo que está haciendo el señor presidente, la ministra de Ciencia y Tecnología, el viceministro de Tecnología, lo que está haciendo SUTEL. Y no es cierto, doña Giselle, en la Ley General de Telecomunicación, usted como abogada lo conoce muy bien, existen reglas muy claras sobre los procesos de traslados de frecuencias entre una empresa y la otra. Entonces, ese marco jurídico está claro, existe y fue aprobado por la Asamblea Legislativa, que es el primer poder de la República, y que dejó claro que en el artículo 29, a lo cual también ustedes lo conocen, que la radiodifusión televisiva, que es esa que tenemos, que estamos aquí transmitiendo gratuitamente, que usted no tiene que pagar, está en manos de la decisión jurídica y política de parte del Poder Ejecutivo. Se está cumpliendo la ley absolutamente, y así lo dice la Procuraduría General de la República. Somos un Estado de Derecho, y sí hay participación de comunidades, sí hay participación. Cuando usted dice, doña Andrea, que usted va por el país y no encuentra la señal, justamente esa es una razón para pasar a la televisión digital, porque la señal en televisión digital, cuando atinge el mínimo, el mínimo para que abra la televisora, usted va a tener una señal de calidad, igualita si estuviera pegada al transmisor en el volcán Irasú. Entonces, más bien lo que ustedes están haciendo es, dejando a esa población que no puede tener cable, esas 700 mil familias que no pueden pagar por una televisión por cable, están dejando sin la oportunidad de tener 27 canales de televisión en este momento. Mire, a mí me parece increíble que estemos discutiendo que no se necesita una ley, cuando en el tema de televisión, que es un tema tecnológico, que es un tema que requiere modernizar la legislación, que requiere que contemos con un marco normativo que nos permita a todas y a todos, eso es lo que dice la Relatoría de la Libertad de Expresión en un libro publicado, en un documento, que no es vinculante a Costa Rica, porque no es vinculante tampoco, no es vinculante tampoco lo que la Comisión del País Esopero, Antonio, mixta de Televisión Digital recomendó, donde nosotros solicitamos participar y fuimos rechazados abiertamente por el MISID, que fue tan democrático que incluyó una participación de empresarios altísima y nadie de la sociedad civil. Mire, don Antonio, la Televisión Digital requiere una legislación nueva, así lo ha dicho la Contraloría General de la República en un documento del año 2013, que es de carácter vinculante, lo ha dicho el desorden, no lo hemos inventado nosotros aquí ni nosotras, lo ha dicho la Contraloría General de la República en el año 2012, de carácter vinculante de la Contraloría General de la República. Es más, la Contraloría es tan clara, la Contraloría es tan clara, que le da seis meses al Estado costarricense para que haga una nueva legislación. Ese periodo se venció, el Estado costarricense pidió una prórroga, volvió a vencerse la prórroga, se volvió a pedir otra prórroga. Y consultó la Procuraduría. Es decir, que dijo que no era necesario. Yo hablé con el Procurador General hace 15 días y con la Subprocuradora que hizo ese informe, y ¿sabe qué dicen ellos? Que ustedes están haciendo una interpretación errónea de ese informe. Que ellos en un informe anterior dijeron claramente que se requiere una nueva legislación y que no se puede utilizar ese argumento de que como no hay ley, vamos a usar la Ley General de Telecomunicaciones para tapar el debate público diciendo que no se requiere una nueva ley. Esa es una interpretación antojadiza de ustedes. Pero además... Le la ley orgánica de la Contraloría. La Contraloría se refiere a temas de Hacienda, los temas jurídicos del Estado... Es cuestión de leer el documento. Cualquiera lo puede leer. Perdón, lo puede aquí estar. Ley orgánica de la Procuraduría. En materia de la decisión sobre una nueva ley de espectro de esos derechos, la que define es la Procuraduría General de la República. Nada más la Contraloría recomendó... Vamos a hacer una nueva consulta a la Procuraduría. No se preocupe porque la Procuraduría lo va a aclarar. Ese tema a la Procuraduría lo va a aclarar. Es muy importante que la gente... Nos queda exactamente 30 segundos y tenemos que regresar. Nada más quisiera agregar... Vamos a retomarlo, doña Giselle, porque nos quedan 30 segundos. Nada más para que quede claro el mecanismo en el que vamos a seguir trabajando en el siguiente SED. Es muy importante que cuando alguien está hablando, se le escuche. Quiero que no tengamos más intervenciones atravesándole la disposición que tiene cada una de las personas que vinieron a exponer para que podamos funcionar, don Antonio. Porque es muy importante que la ciudadanía comprenda un poco los desafíos que tenemos en torno a la radiodifusión digital. Estamos en la Plaza de la Libertad de Expresión, en la Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido, recordándole a usted qué tipo de televisión queremos. Y a partir de ahí hemos tenido una reflexión profunda en este SED, en este momento, sobre que la Contraloría, SUTEL y la Procuraduría han dicho que existe un desorden. Esto lo ha sostenido doña Giselle y por supuesto también Andrea y don Antonio plantea que ese desorden no existe. Le invitamos a seguir con nosotros haciendo televisión con sentido. Absolutamente. Si no te podemos legislar cómo se va a distribuir el dividendo digital con el cambio del apagón analógico de televisión, si no podemos reconocer radios comunitarias, si no podemos fortalecer los medios públicos, entonces no tiene sentido los avances tecnológicos que podamos tener. Estamos haciendo televisión con sentido en Canal Universidad de Costa Rica y el día de hoy retomamos un poco estos desafíos en la redifusión en Costa Rica. Doña Giselle, retomamos. Adelante. Sí, retomamos. Me parece muy importante esta discusión que estamos sosteniendo en el sentido de que precisamente para migrar a la tecnología digital es necesario que el país cuente con un marco normativo y de política pública. No es cierto, como dice don Antonio, que la Procuraduría General de la República ha dicho que no es necesaria una ley. Lo ha dicho. Ha dicho que el marco normativo vigente es insuficiente para regular todos los aspectos. No se regula el canon, no se regulan las sanciones. La SUTEL, que es el ente, el órgano regulador encargado de la aplicación de la Ley General de Telecomunicaciones, entre otros órganos públicos, expresamente señaló en un informe el año anterior, instando al Poder Ejecutivo para que tome medidas en el sentido de la venta, sesión o traspaso de títulos habilitantes que pueden convertirse en fraude de ley. Es una instancia que hace directamente SUTEL y esto, don Antonio, no se puede hacer si no es mediante un marco normativo. Usted como abogado sabe que esto es materia de reserva de ley. Y que está en la Ley General de Telecomunicaciones. No lo está puesto que la SUTEL está interpelando al Poder Ejecutivo. Bueno, en segundo lugar, en segundo lugar, dice usted que el país no está obligado a cumplir los estándares de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos. En materia de espectro, el país es soberano. Bueno, pero cuando el espectro incide en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el país, por un control de convencionalidad, está obligado a cumplir el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y de ahí se deriva todos los estándares que tanto la Corte como los organismos auxiliares como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho a los estados. Y le ha dicho a los estados que la radiodifusión debe ser expresamente regulada. Y no solo expresamente regulada, sino que le ha dicho además que debe crear el Estado mecanismos para propiciar el pluralismo y la diversidad. Así es. Y para contestarle a don Marlon, precisamente lo que está haciendo este Estado es omitir las obligaciones que en materia internacional tiene el Estado costarricense sobre libertad de expresión y mecanismos de pluralismo, diversidad e inclusión social. Los países tienen que reconocer, sin duda, que la televisión digital es una oportunidad para avanzar en términos de profundización democrática. Pero ¿cómo vamos a profundizar una democracia en Costa Rica si tenemos un sistema mediático concentrado, altamente comercial e excluyente de una serie de voces y de contenidos? Yo pienso que es importante explicarle a la ciudadanía por qué es tan urgente crear una nueva legislación antes de que ocurra el apagón analógico. Quizá la ciudadanía no tenga claro, porque el MISID no ha promovido un debate informado sobre este tema, que la televisión digital supone que donde se envía una señal de televisión podrían enviarse hasta cuatro señales. Eso permitiría una multiplicación de canales o de señales, para decirlo más correctamente, que permitiría a los actuales concesionarios tener varias señales emitiéndose en un mismo canal, en donde antes se transmitía un mismo canal. Para explicarlo de manera muy sencilla. Andrea, en este momento estamos en la Plaza de la Libertad de Expresión, en exteriores, y el agua nos está ganando nuestra ruta. Así que vamos a hacer un corte y estaremos en el estudio terminando este programa sobre los desafíos de la radiodifusión en Costa Rica. Les pido que nos sigan acompañando y nos den unos minutitos para lograr acomodarnos en el estudio. Lo que creo es que el Estado ha sido un poco omiso en la conducción de este proceso. La digitalización, en términos prácticos, implica la ampliación en el uso del espectro. O sea, más canales y más frecuencias caben en el mismo espectro. Lo cual quiere decir que es un aumento, si se quiere, en la riqueza de ese espectro. ¿Cómo administrar esa riqueza de un bien que es público? Indudablemente es algo que compete al Estado. Dentro de nuestra legislación está en manos del Poder Ejecutivo. Lo ideal sería que hubiera una legislación más clara sobre las competencias del Poder Ejecutivo. Pero en este momento es prácticamente ilimitada la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Cómo creo yo que sería más lógico que esto se administrara? Bueno, primero que se garantizara los derechos constituidos de los operadores actuales. En segundo lugar, que al ampliarse el uso de ese espectro, el Estado sacara a subasta ciertas porciones para otros operadores que puedan allegar recursos al fisco y además generar una cierta mayor diversidad de servicios. Y en tercer lugar, reservar una porción para medios de interés público. Siempre partiendo de que un medio de interés público no es un medio del gobierno y eso habría que regularlo. Yo creo que bajo estos principios se funcionaría mucho mejor. Sin embargo, ha habido una misión hasta ahora y creo que el apagón digital no va a implicar ninguna de estas cosas salvo la protección de los derechos de los operadores actuales. Luego de estar en la Plaza de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, nos hemos desplazado del estudio porque un poquito de agua nos ha tenido una afectación para poder seguir en exteriores. Quisiera agradecer al equipo técnico, al trabajo mancomunado de Canal Universidad de Costa Rica que demuestra que las cosas se pueden hacer en este canal, un canal universitario de servicio público que si ustedes se dan cuenta en menos de cinco minutos se traslada sistemáticamente al estudio para seguir produciendo los desafíos de la radiodifusión en Costa Rica. Así que gracias a todos los compañeros, a los que nos acompañan en cámaras, a los que están en realización y por supuesto a nuestros invitados especiales como Antonio Alexandre, doña Gisela Bosa y Andrea Alvarado. Retomo lo que estaba planteando Andrea, pero antes voy a decir algo que decía Jenny Jensen, dice No percibo ninguna voluntad política para tener esa nueva ley de medios y no la percibo ni en la Asamblea Legislativa ni en el Poder Ejecutivo. Bueno, en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de televisión digital contó con la firma de 22 diputados y diputadas. ¿Es realizable con esa cantidad? Es realizable porque creo que la discusión se va a dar fuertemente y creo que hay personas con mucha voluntad de apoyar ese proyecto de ley y sobre todo con la conciencia de la urgencia de que se apruebe una legislación. Decía anteriormente que me parece importante que la ciudadanía tenga claro el porqué de la urgencia de una nueva legislación. En todos los países donde se ha entrado en vigencia con la televisión digital ha ocurrido un reacomodo, ¿verdad?, de donde estaban ubicadas ciertas concesiones y se ha generado un espacio que se le ha llamado dividendo digital, ¿verdad? Ese dividendo digital en muchos países ha implicado que un espacio importante, que lo que se le llama a la banda 700 se utilice para telefonía celular, Costa Rica ha tomado la misma decisión, pero además de eso se van a generar otros espacios de ese mismo reacomodo y además de las frecuencias que se utilizan ahora como repetidoras. ¿Por qué razón? Porque la forma más eficiente de utilizar el espectro radioeléctrico, que tiene un valor inconmensurable para cualquier democracia, para cualquier país, es intentar que ese espacio que se libere se multiplique y que se creen más medios de comunicación. Más medios de comunicación en mayor diversidad de manos, no más medios de comunicación en los mismos actuales concesionarios, que yo entiendo la defensa que hace don Antonio de los intereses privados, porque él también es un concesionario, y supondría que si no regulamos los actuales concesionarios van a poder hasta multiplicar por cuatro sus actuales señales. Nadie está diciendo que hay que quitarle las concesiones, nadie está diciendo que no queremos que existan medios privados. Además no se pueden quitar las concesiones sin indemnizar. Ni nadie lo está pretendiendo, nadie lo está pretendiendo. En Costa Rica uno no puede hablar de libertad de expresión y de pluralidad porque ya dicen que es quechavista. Es decir, aquí nadie le está quitando ninguna concesión a nadie, don Antonio. Aquí lo que estamos diciendo es, hay que dar un debate que permita que otras personas, que otros concesionarios también puedan tener medios de comunicación. Y esa regulación, si no se da, ustedes van a agarrar y van a acaparar. Como decía un día de estos, un abogado del Tribunal Supremo de Elecciones, decía un día de estos en una publicación, no podemos alimentar la gula. O sea, tenemos que pluralizar y tenemos que compartir, don Antonio. La realidad es que se van a generar más espacios y usted lo sabe. Yo le voy a dar una explicación de lo que le creo, cómo se va a repartir. En la realidad la Procuraduría, y es un tema positivo que veo en el informe de la Procuraduría al Poder Ejecutivo, crea tres figuras. Y eso es lo que yo creo en lo personal, que en el fondo va a llevar una multiplicación de participación de sectores. Crea tres figuras y las acepta, que es el concesionario, el propietario de lo que es la infraestructura, y crea una figura que antes no existía en el país, que es el proveedor de contenido. Hoy día, y es importante también aclarar, que es medio cierto, medio equivocado, la afirmación que hace doña Andrea de que se multiplican los canales de televisión. El canal de televisión, y se ha dicho la Procuraduría, son seis megahercios concesionados a un concesionario y que no se pueden dividir. Lo que sí se puede es, en un mismo transmisor, en los mismos seis megahercios, transmitir una doble programación o una triple programación, o cuatro programas, no se llaman canales, pero eso significa bajar la calidad. Países, por ejemplo, solo para dar ejemplo, Brasil, han decidido que no se hace, eso se llama multiplexación, es un tema técnico que no importa, hay ciertos países que han preferido. No, le vamos a dar a la población que no puede pagar cable una buena calidad. Pero vamos a lo que usted dice, en el caso de que hiciéramos multiplexación, vamos a necesitar contenidos. Entonces, por ejemplo, yo le doy un ejemplo de mi empresa. Yo abro y he abierto mi empresa, yo he invitado, por ejemplo, a UNED que venga a transmitir programas. ¿Pagándole a usted? No, gratis, gratis. Por eso, pero dependería de su decisión. ¿Cuál es el problema? Sí, la libertad de expresión es para todos. Yo creo en la libertad de expresión. Yo he invitado ahí, por ejemplo, y le voy a decir una cosa, en mi caso específico, yo no acepto o no promuevo mis empresas para publicidad del Estado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el Estado tenga un control, pero eso es mis empresas. Otros concesionarios podrán pensar de otra forma. Pero yo sí creo que va a haber una necesidad de mucho más producción nacional. Entonces, sí lo que creo es que debemos invertir un poco en la figura del proveedor de contenido, porque con la ley actual sí es posible que diferentes proveedores de contenido vengan y produzcan en los concesionarios existentes. En el caso, por ejemplo, de Canal 15. ¿De tal poder? Por ejemplo, en este caso tenemos ya dos canales estatales, que es Canal 13 y Canal 15, que perfectamente pueden multiplexar, porque ya están al aire, y son del Estado pagado por todos los costarricenses, y que perfectamente se pueden hacer multiplexaciones y entregar a esos sectores, que ustedes tanto defienden, porque no es fácil montar un canal de televisión. Sea el 15, sea el 13, y el próximo canal de televisión, porque ya está aprobado por la Asamblea Legislativa, es un canal de televisión de la UNED, porque ya fue aprobado. Entonces, serían tres canales estatales, que multiplexados, a como dice usted, que sería, digamos, tu imaginario ideal, serían 12 programas, que más que el suficiente, con lo que tiene el Estado en este momento, sin modificar ninguna ley, nada más modificando lo que ha dicho la Procuraduría. El cobro de los impuestos, que todos estamos de acuerdo, y el establecimiento de algún tipo de corrección a los problemas que pueda generar una empresa. Voy a destacar algo muy importante que acaba de plantear don Antonio, que tiene que ver, él dice que la posibilidad de que un medio de comunicación, o un concesionario tenga varios medios de comunicación, y que esos se multipliquen, se tripliquen, o se cuadripliquen, no es un problema. Dice don Fernando Cruz, magistrado, La concentración de los medios en Costa Rica es un tema complejo, políticamente muy delicado, casi intocable, pues las grandes empresas mediáticas tienen sus agentes y condicionantes, y sus silencios también. Doña Giselle, ¿qué pasa con lo que está diciendo don Antonio? Si tenemos una sola voz, y esa voz se va a convertir, le pongo un ejemplo de un concesionario que tiene cinco medios de comunicación, se va a convertir posiblemente, junto con la posibilidad de transmitir en el OneSec, o sea, en el que se utiliza para dispositivos móviles, en 25 medios de comunicación que van a decir siempre lo mismo. Perdón, solo para corregirte, el segmento móvil es uno por frecuencia de 6 MHz, o sea, usted digamos, para cada canal... Entonces, vas a tener cuatro más el quinto dispositivo móvil. No, 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 está desembocado, digamos, es importante para que la gente no se haga la confusión. Una de las ventajas de la televisión digital es que en ese 6 MHz, transmita usted un programa, cuatro programas, solamente hay un segmento móvil, lo que va a dar a la gente la posibilidad de tener en su casa, en su dispositivo móvil, sin tener que pagar la bajada de Internet, Lo que significa que la gente más humilde de este país con televisión digital va a tener televisión digital móvil. Hoy, para que usted vea un canal, usted tiene que entrar en internet y pagar la descarga. La mayoría de la gente lo que tiene son prepagos. Por eso se puso en UHF los canales digitales, porque caben dentro de cualquier dispositivo móvil. Entonces, no es que se van a multiplicar. El dispositivo móvil es uno por canal de 6 MHz. Ok. Según lo que nos comenta don Antonio, la aclaración que hace, vamos a tener la posibilidad de tener un medio de comunicación o un concesionario que podría tener hasta cuatro canales. Bajando muchísimo la calidad. Bajando muchísimo la calidad. Para poner un ejemplo, entonces sería como tener canal 5, 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. Y también va a tener la posibilidad, obviamente, de los dispositivos móviles. Vamos a regresar con esa reflexión sobre la posibilidad de conglomerados con doña Giselle Bosa, directora del PROREDI. Estamos haciendo televisión con sentido desde el canal Universidad de Costa Rica. Y le pregunto a usted cuál es la televisión que usted quiere. Si no insistimos en el derecho que tienen los ciudadanos y los ciudadanos de ejercer control sobre los políticos y sobre los dueños de los medios también, vamos a seguir viviendo la sociedad del control mediático. Una vez se discutió si discutimos sobre el poder de los medios o si los medios van al poder. Yo creo que ya estamos en esa fase en que los medios están con mucho poder y una democracia madura requiere que todo poder sea equilibrado y controlado. Ante la posibilidad de que estos medios de comunicación o concesionarios puedan tener una gran cantidad de medios de comunicación o más bien más canales a su disposición, le recuerdo doña Giselle una frase que decía, el sistema de medios no es plural ni diverso, es excluyente, absolutamente comercial y discriminatorio. Sí, a mí me parece que ninguna tecnología es un fin en sí mismo y por lo tanto si el Estado y si los órganos públicos encargados de definir una política pública no lo hacen, podríamos degenerar precisamente en una profundización de las desigualdades y las disfuncionalidades que tiene el sistema analógico de televisión. ¿Cuáles son esas disfuncionalidades y desigualdades? Bueno, en primer lugar, un sistema esencialmente comercial y no es que los medios comerciales sean malos, sean nefastos para las sociedades democráticas, deben coexistir en un sistema mediático diverso, plural. Es necesario que existan, pero no podríamos como sociedad democrática aspirar a un modelo esencialmente lucrativo como fin de la empresa televisiva. En segundo lugar, tenemos medios de comunicación... Usted sabe que muchos de los canales que están al aire no tienen interés lucrativo, de los que hoy están al aire, no es solo canal 15, canal 13, hay otros, por ejemplo, como el 31, como el 40, como el 48, que el interés principal no es el 23, no es el de lucrar. Entonces, por eso es que yo defiendo que este país es un país... Es un tema que me parece que hay también una falacia del discurso. Y la falacia es decir que como en este país hay tantas empresas televisivas, tantas concesiones de televisión, es un modelo pluralista, es un modelo democrático. Pero el pluralismo en una sociedad democrática no lo podemos medir por la cantidad de empresas o de sociedades anónimas o de iglesias que tienen a su cargo títulos habilitantes para operar la radio. Que representan un mismo pensamiento. El pluralismo, que algunos autores llaman estructural, es un pluralismo que implica no solo una amplia gama de titulares, de propietarios, de intereses, sino también de líneas editoriales, de representaciones sociales, de diversidad política, cultural, ideológica. O sea, tenemos un país en que tenemos invisibilizados a una serie de sectores. Y en primer lugar, nuestra legislación no reconoce a los medios de iniciativa privada e interés social. Por ejemplo, no tenemos un reconocimiento... Entonces, empecemos por nuestra propia casa, empecemos por el SINART, empecemos por la Universidad de Costa Rica, empecemos cuando UNED puede entrar en televisión. Los medios estatales que pueden dar mucho espacio, multiplexando... Entonces, me parece que Canal 15, Canal 13... Deberían dar el ejemplo... Les voy a poner un ejemplo... Pero deberían arrancar poniendo el ejemplo desde la propia casa. Don Antonio, le pongo un ejemplo. El Canal Universidad de Costa Rica tramitó un permiso hace más de dos meses y medio ante el viceministerio, que también fue invitado el día de hoy, y hasta cambiamos la fecha para tenerlo, porque es un actor muy importante el Estado, y hoy representa la sociología de las ausencias. No tenemos a don Edwin Estrada, el día de hoy, habiendo cambiado la fecha para tener la versión del Estado. Lo que le quiero decir es que nosotros hicimos la solicitud de un canal de prueba, y usted me acaba de haber dicho que hay 12 canales... No, pero todos tardaron, hay que ser justos. Pero usted me acaba de haber dicho que hace año y medio, 12 canales tienen esa posibilidad. Estamos hace dos años, o sea, creo que en promedio tardaron seis meses, porque había que hacer los estudios, si una frecuencia iba a tocar a la otra. Pues vamos a ver qué pasa con eso. Pero además, don Antonio, el sistema... El sistema Encinar tiene un proyecto muy ambicioso con miras a crear una red pública de televisión digital. Eso yo creo que sería motivo de un programa de este tipo. Pero no nos quedemos solo en los medios de servicio público, que son esenciales en una democracia, y que es necesario también que en la política pública de migración a la televisión digital se fortalezcan, se promuevan más iniciativas de carácter público, pero también iniciativas ciudadanas. A mí me parece que eso es lo que se está dejando de lado. Pero no solo eso. Usted decía ahora, mire, la frecuencia no se le pueden quitar a los operadores. No se pueden, pero tienen que indemnizar. Ah, bueno, no. Dice la Ley General de Telecomunicaciones. Pero además, otra cosa de la falacia discursiva en este país, y es que los operadores se creen dueños vitalicios de las frecuencias. Primero, ni son dueños, porque son concesionarios. Tienen contratos de concesión que son ley entre las partes. Usted es abogada, doña José. Claro que sí, y tienen un plazo. Miren, la mayoría de las concesiones... Don Antonio, la mayoría de las concesiones en este país vencen en el 2024 y perfectamente sé lo que sería un juicio de lesividad. Eso es cierto. Bueno, no es cierto. Pero, don Antonio, hay que partir de una realidad. En este país se consideran las frecuencias vitalicias. Y aquí, en los contratos de concesión que la mayoría vence en el 2024, el Estado costarricense tiene que prepararse para hacer un cambio total de modelo de radiodifusión. Correcto. Porque ya la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Granier contra Venezuela, lo dijo, no hay un derecho a la prórroga automática de las concesiones por parte de los operadores. Lo dijo en el caso de Radio Caracas Televisión. O sea, que a mí me parece que también aquí... La Procuraduría General de la República deja claro, es que usted habla de la Procuraduría cuando le interesa. Cuando no quiere, no habla de la Procuraduría. Aquí le digo el voto de la Procuraduría a la sala constitucional en donde dice, los convenios y tratados internacionales de la materia parten del reconocimiento de la soberanía de cada país para reglamentar sus servicios inalámbricos. Voto 02, 008, 182, 007. Mire, don Antonio, los derechos humanos no se pueden ver como compartimentos. Cuando la regulación del espectro radioeléctrico incide en el ejercicio de los derechos de las personas. Yo no sé qué es lo que tiene en contra de la empresa privada. Nada, absolutamente, lo he dicho ahora. Es interesante, todos los debates que vengo, la empresa privada genera producción para que un ciudadano en su casa tenga un programa de cualquier tipo, noticias, información. Del otro lado está un productor. Y diferente, ya que a ustedes les encanta hablar del bien de manial del Estado, que es, por ejemplo, el agua, el subsuelo, el oro. La radiodifusión, las frecuencias son bienes intangibles. Alguien necesita poner una torre en el volcán Irasú, un transmisor, invertir en programación. Pero eso se soluciona fácilmente. Y entonces, es un bien que si no hay un productor, generalmente la empresa privada o el Estado, no importa, esa mitad de la población que no tiene el derecho de tener educación, cultura, información, porque no tiene cable, vive de la televisión abierta, gracias a Dios hay el sector privado. Y gracias a Dios hay universidades como esta y el SINAP que también producen programas de interés. Yo no sé qué es ese ver diabólico del sector privado, que genera empleos, que paga la caja, que paga patentes, que paga salarios, que genera riqueza. Don Antonio, lo dije ahora, los medios comerciales no solo son absolutamente legítimos y no necesarios en una democracia. Pero tienen que coexistir en un sistema pluralista con otro tipo de medios, con otro tipo de titulares, con medios de servicio público, con medios comunitarios, y no lo decimos aquí desde la universidad, se ha dicho no solo en el sistema interamericano de derechos humanos, sino a nivel mundial. Las sociedades requieren de medios pluralistas, y solo en manos de empresas privadas no responden a una sociedad diversa y plural. En ese sentido, el marco normativo tiene que reconocer esta diversidad, y eso es lo que reclamamos. Un Estado que se dice democrático, que tenga mecanismos para reconocer esa gran diversidad mediática. Después de la falla, eso es importante porque quiero tu opinión sobre eso. ¿Sabe lo que va a pasar? Porque la visión del último debate que participamos en Canal 13, que estaba usted y yo, Andrea, y un diputado, en que él decía, es que ganan millones, tenemos que recuperar esas frecuencias y subastarlas. Cualquiera que me está escuchando sabe que el momento que metamos en subastas de esas frecuencias, en donde el dinero para obtener esas frecuencias es lo que va a contar, lo que va a pasar es que este país, en ese caso, con lo que ustedes proponen, van a quedar solamente en manos de unos pocos que tengan las condiciones de pagar los exigentes y las subastas. Eso es diferencial. O sea, más bien ustedes van a destruir la democracia que hoy exigen en este país. Eso es una falacia tremenda y también hay que decirle a la ciudadanía que el debate no se puede quedar en que, ay, es que ustedes la tienen en contra de los medios privados, pobrecito los medios privados. O sea, vamos a tener un debate de altura, don Antonio. En este país hay un grupito muy pequeño de empresarios que cada vez tiene más medios de comunicación, que los compre y los vende ilegalmente, porque usted sabe que es así y así se ha dicho también, lo ha dicho la Contraloría, y hay un desorden grandísimo. ¿Por qué no quieren una nueva ley? Porque donde hay caos se benefician unos cuantos. Y eso es una discusión que no me la estoy inventando yo. La Progredoría dice que no es necesaria la nueva ley. No, eso no es cierto. Que no es necesaria la nueva ley. Bueno, permítame terminar. Solo dos cambios. Permítame terminar, por favor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que ustedes quieren resumir el debate en que o todos somos chavistas o todos estamos contra la empresa privada. Aquí el debate tiene que ver con que tienen que coexistir tres tipos de medios. Medios públicos, medios comunitarios y medios comerciales. En este país existe un 95% de las concesiones otorgadas para medios comerciales. ¿Desequilibrio? Por supuesto que es desequilibrio. ¿Por qué no equilibramos la balanza? ¿Por qué no generamos... ¿Qué llamas equilibrar la balanza? Equilibrar la balanza. Equilibrar la balanza significa que existan medios comunitarios, medios en manos de organizaciones sociales, medios en manos de comunidades organizadas. ¿Qué va a pagar todo eso? Eso lo va a pagar el Estado y los concesionarios. El Estado somos todos nosotros, entre otros, los empresarios privados que producen y pagan impuestos. Yo le puedo responder si me deja hablar. Yo le puedo responder si usted me deja hablar. El proyecto de ley de televisión digital que recién se presentó moderniza la legislación a como está en otros muchos países del mundo que permite crear un operador neutro estatal. ¿Qué significa eso? Claro que funcionaría. Es la forma más eficiente y más moderna de regular. Significa que el Estado monta la infraestructura en todo el país, llegándole a todas las zonas y no solo algunas, como ahora, universaliza el servicio y permite brindarle a otros, inclusive a otros empresarios, que no son los mismos de ahora, que puedan utilizar esa infraestructura para transmitir. El Estado podría ofrecer medios locales, medios regionales. ¿Eso con qué se financia? En ese proyecto de ley, ojalá que ya lo haya leído, viene recursos económicos para montar ese operador neutro estatal. Andrea, regresamos en unos minutitos para seguir hablando sobre los desafíos en la red de difusión. Tenemos una conversación exquisita en torno a un tema tan importante. Una aclaración que deberíamos de hacer es que en el canal Universidad de Costa Rica nos estamos preocupando por poner esto en la mesa de debate y bajo ninguna circunstancia podría apoyar las reflexiones de don Antonio en torno a que promovemos o en algún momento discriminamos a la empresa privada. Todo lo contrario, quisiéramos tenerlos a todos sobre la mesa y que estén acá con nosotros. De hecho, le agradezco a él, que es el único radiodifusor valiente que siempre viene a discutir sobre estos temas. Don Antonio, después de todo lo que usted ha escuchado y de las reflexiones que le ha hecho, sobre todo a doña Giselle, que creo que son muy importantes, ¿cómo cree usted que debería de dividirse el espectro entonces? Bueno, en este momento, el espectro, en una primera instancia... Es un desorden, ¿verdad? Ya doña Giselle se lo ha dicho. No es un desorden, no es un desorden. O sea, no es cierto. Lo que pasa es que vivimos antes el periodo en que solamente existía control nacional de radio. Es importante que la gente rápidamente cuente esa historia. Que tenía un presupuesto de 110 millones de colones para todo el año, en donde faltaba papel, en donde faltaba... Y la ley anterior, ya con la ley general de telecomunicaciones, eso dejó de existir. Si usted aplicaba una frecuencia que no estaba en uso, te daban seis meses para hacer una prueba. Si usted hacía la prueba y funcionaba, usted tenía el derecho a utilizar esa frecuencia. Vuelvo a insistir, usted tenía que comprar equipo, invertir, dar empleo, entrar en producción. Entonces, lo que pasa es que en este momento, el rango que va de canal 2 al 69, o sea, todo el espectro de radio difusión televisiva está ocupado. Entonces, obviamente, cuando ahora surge la necesidad de liberar la banda de 700, que más que una mera transmisión celular significaría un costo más barato a la población para internet móvil, ¿por qué no necesitas poner las torres a tan corta distancia? Explico eso para que se entienda por qué hay una prisa de liberar la banda de 700. ¿Cómo debería dividirse entonces ese aspecto, don Antonio? Bueno, estamos al digitalizar, esa es mi discusión, tanto con doña Gisela como con doña Andrea. Si no cumplimos el 15 de diciembre, lo que se va a seguir es que vamos a seguir retrasados, vamos a seguir transmitiendo, porque los que tenemos permiso digital, tenemos permiso digital de forma experimental y estamos transmitiendo. Todos los que tenemos, ustedes ahorita van a tener su permiso, no tengo la menor duda, ustedes lo han solicitado de forma dual, no hay por qué no darles y ustedes van a sentir la diferencia. Obviamente que necesitamos que la población conozca eso. Yo coloco eso como un desafío, perdonen decir, la población necesita, sé que es medio molesto, comprarse una antenita en cualquier ferretería de este tipo, porque la televisión digital solo viene en UHF, que son del canal 14 al canal 69, pero se va a utilizar solo hasta el canal 51. Los dos millones que no tienen cable, televisores analógicos, se compran, vale como 20 o 30 dólares, lo compran en cualquier ferretería, su televisor viejo no lo tiene que botar. Y con eso va a haber el mundial de Rusia un sueño de señal, porque la televisión digital, por eso es que el mundo en muchos casos camina a un solo programa por canal, porque es una calidad, es como estar realmente viendo el MCINI, mejor calidad de sonido, mejor calidad. Yo creo que la ciudadanía comprende perfectamente la reflexión que usted ha hecho del canal 2 al 69. ¿Cómo debe dividirse el espectro? Bueno, primero hay que volver, liberar la banda de 700, porque eso ya es una decisión del Poder Ejecutivo dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones para liberar la franja. ¿Cómo se libera? Con televisión digital, lo que no podía con analógico, un canal puede trabajar a la par del otro. Por ejemplo, canal 15 no podría antes trabajar a la par del 16. En televisión digital puede trabajar a la par del 16, o a la par del 17, o a la par del 18. Entonces, lo que va a pasar, sí va a haber un dividendo, sí va a haber un dividendo. Va a haber un dividendo, tanto en la banda de 700 megahercios, como va a también quedar un dividendo de otros canales de UHF, porque muchos... ¿Y las repetidoras? Muchos, depende de la región y depende del caso, porque cuando se habla de frecuencia única, que son temas muy técnicos, muy complicados. Antonio, usted sabe que hoy, a esta hora, en un hotel en Escazú, se está realizando la segunda subasta del espectro radioeléctrico. No, sí sé, pero estoy aquí en la reunión. Es la subasta para... Vea qué curioso, y yo creo que es importante que meditemos en torno a eso. Usted lo sabe, pero la ciudadanía lo sabe. Se ha informado correctamente sobre un tema tan importante como este. ¿Usted no cree que verdaderamente los puntos de vista que se han planteado, de parte tanto de la red mica como del Proledi, llevan un argumento de razón? Pero ve que interesante, la competencia que se ha generado... No, 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 no me cambie de tema. Por favor, tratemos de analizar. Usted sabe de la existencia de una subasta. Un hombre que funciona. Hoy tiene, claro, hoy tiene Movistar. En el pasado solo había Banco de Costa Rica, Banco Nacional, había que hacer aquellas colas. Hoy hay Escocia Bank, Catay, La Vivienda. Banco de Costa Rica hoy es una excelencia en su trabajo. Banco Nacional es una excelencia, porque por esa competencia... Van a haber espacios que, lo que confunden algunos diputados, los espacios que sobran no son dentro de los 6 megahercios. Van a sobrar espacio fuera de los 6 megahercios. Cuando usted agarre del canal 14 al canal 51... Pero sin ley, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Si no hay ley. Pues el Estado... ¿Que se otorguen cómo? Ya se están otorgando. Bueno, ah, bueno, por eso. Los permisos experimentales se están otorgando. Sin considerar la ciudadanía, sin considerar otros actores... ¿Cómo? Si se hizo una comisión mixta, de la cual incluso ustedes han participado, he encontrado a don Sebastián Fornir ahí en varias reuniones. Han participado. Y además, es importante dejar claro que es una comisión abierta. Y como ha dicho nuestra compañera Giselle Bosa, es una comisión que en la realidad no es vinculante. Y cualquiera puede ir allá y hablar. Y yo he visto a su compañero Sebastián ahí, dando su opinión. El voto ahí nunca hemos sido considerados. Perdón, ahí no se vota en la realidad. El tipo de votación no tiene una validez. ¿Por qué? Porque no es un ente... Entonces, ¿cómo ha salvado el voto de Giselle? No, no, no. En decisiones que tomamos, en decisiones que tomamos... Si tomas decisiones. Pero el Poder Ejecutivo es el único que puede decidir en materia de espera. Yo quiero responder la pregunta que don Antonio nos respondió. De radiodifusión. ¿Cómo repartir el pastel de manera que sea equitativo? Primero hay que ver que sobra de ese pastel. Va a sobrar, va a sobrar, y muchos ingenieros lo están diciendo, don Antonio. Ya lo aceptó, ya lo aceptó. Va a sobrar espacio. Ese espacio en este momento no existe forma de otorgarlo, porque la ley de radio... Lógico. Y la ley de radio derogó, el régimen concesionario fue derogado de la ley de radio. Entonces, nos obligan, nos obligarían a la ciudadanía o a quien quiera solicitar un canal de estos a ir a concursar por subasta a través de la ley general de telecomunicaciones, que básicamente es una subasta. Entonces, eso es cerrarle la puerta a la libertad de expresión para los sectores que no pueden ir a una subasta. Y eso está clarísimo. Si no tenemos una nueva ley que genere un régimen concesionario diferenciado para la sociedad civil, para los medios públicos y para los medios privados, simplemente vamos a quedar sin la posibilidad de aprovechar el dinero digital... Sí, eso no vi en esta nueva ley que ustedes están promoviendo. Eso no vi. Ese proyecto de ley no es de la red Mica, es de 22 diputados y diputadas. Yo estoy bastante de acuerdo con ese proyecto de ley. Sí, pero eso que usted está hablando no es lo que yo vi aquí. Yo creo que es urgente, urgente que don Luis Guillermo Solís convoque a este proyecto en las próximas sesiones extraordinarias. Creo que es urgente que se promueva un debate nacional, que el MISID vergonzosamente deje de decir que no se ocupa una ley contrariando a la Contraloría General de la República, contrariando a lo que dice la Contraloría General de la República y las instancias internacionales que lo han señalado y obviando el debate... En materia de ley, la Procuraduría es la que tiene la palabra y la Procuraduría ya le explicó al MISID... Es difícil discutir cuando solo usted quiere hablar. Que lo que hay que cambiar es nada más el impuesto y las sanciones. Y es el proyecto que va a presentar. Don Marlon, a mí me parece nada más un elemento. Yo creo que a la ciudadanía se le ha expropiado un debate y una discusión que es de interés público. En este país, quienes se consideran que tienen el derecho de defender la libertad de expresión son los operadores comerciales. Y ustedes ven que a menudo, cuando se plantea la necesidad de un cambio en la legislación para propiciar ese pluralismo y esa diversidad, no para excluir a los medios comerciales, se nos habla que se están impulsando modelos antidemocráticos, modelos autoritarios y leyes mordaza. Así se calificó a la iniciativa del Poder Ejecutivo del 2015 como ley mordaza. Bueno, era una copia de Venezuela, de Uruguay, de México. Eso fue comprobado, creo que usted estaba ahí ese día, la abogada Vanessa Castro ahí demostró, copiaban hasta con errores. Pero así hablan hasta de maestro también. Errores que tenían en los proyectos iniciales, por ejemplo, de México, de Venezuela. Antonio, tenía normas de la ley de radio vigentes, tenía normas de la ley de radio vigentes, la que controlaban contenidos, de esa ley que tanto ustedes querían. Y en el marco de la discusión vinieron a decir que esa ley era antidemocrática. Era una ley mordaza. Pero la ley del 54 no era antidemocrática porque propiciaba un estado de cosas bajo una serie de condiciones favorables solo para algunos sectores. Lo que como universidades públicas nosotros hemos reclamado en este debate es que no solo debe existir una mayor participación de distintos sectores, sino que el Estado costarricense está obligado a tomar una serie de decisiones de política pública para garantizar que este proceso desemboque en una profundización democrática. Ya el relator especial para la libertad de expresión de la OEA lo dijo para Costa Rica en días recientes. Costa Rica se ha quedado atrás en el marco normativo para migrar a la televisión digital. Y es una condición necesaria antes del apagón analógico. No es cierto. Porque existen una serie de omisiones, una serie de lagunas normativas que no encuentran respuestas ni en la ley general de telecomunicaciones del 2008 ni en la ley de radio del 54. Entonces, lo que queremos decirle a la ciudadanía es, mire, este es un debate de interés público, de relevancia nacional. No es un tema meramente tecnológico. No es cómo poner un estado de cosas en mejor condición de imagen y sonido. Es cómo garantizar que a través de una tecnología garanticemos una serie de derechos, de condiciones para la sociedad. Con doña Giselle estamos retomando algo muy importante. Edison Lanza, relator especial de la libertad de expresión, dice que es necesario, en este caso específico, hacer una revisión sistemática en nuestro país de una legislación en torno a lo que en este caso significaría la aparición de lo que yo llamo el despertar digital. Estamos haciendo televisión con sentido en el canal de la Universidad de Costa Rica. No se despeguen. De hecho, los medios de la Universidad de Costa Rica, no solo el canal, las emisoras, los medios en general, constituyen uno de los pocos espacios de un pensamiento diverso frente a lo que tenemos en el país. Amplio, ampliamente crítico o que ofrecen otra posibilidad para que la ciudadanía, teniendo las diferentes posiciones, se informe y tome partido informado sobre un tema de actualidad. De manera que es necesario posibilitar de la forma más amplia posible que los medios de esta o cualquier otra naturaleza lleguen a todo el territorio nacional. Y si hay limitaciones legales o reglamentarias que se opongan al derecho internacional, debe recurrirse para dejar sin efecto esto. Estamos en Canal de la Universidad de Costa Rica planteando sobre la mesa un debate muy importante en torno al desafío de la radiodifusión. En momentos en que vamos a tener de frente un despertar digital y que va a significar posiblemente la repartición del dividendo, que es algo en lo que han estado de acuerdo los tres, que eso es algo muy importante. Les pido que siempre traten de respetar, o sobre todo a don Antonio, cada vez que las compañeras tratan un poco de opinar al respecto de los temas que ellas traen el día de hoy. ¿Por qué los medios privados no quieren discutir este tema y menos informar a la sociedad civil, don Antonio? Porque usted es el único... Yo estoy aquí sentado, discutiendo. No, no, le pregunto porque usted está cerca... Voy a participar, he participado de todos los debates. Le pregunto porque usted está cerca de ellos y seguramente debe entender mejor por qué no lo desean hacer de esa forma. Bueno, yo he participado, tengo mis principios, vengo, me encanta el debate, soy periodista, también soy abogado, pero me encanta debatir, no tengo ningún tema personal con ninguno de ustedes, pero hay que entender que son dos mundos diferentes. Por ejemplo, ustedes están bajo una visión estatista, es un tema político, ustedes son en la realidad de alguna forma también empleados del Estado dentro de sus labores. Yo estoy en el sector privado, tenemos una visión diferente, que no significa que tiene que ser una visión guerrera de un lado hacia el otro, pero muchas veces yo siento que hay un perjuicio de parte de ustedes con relación a las empresas. No todas las empresas de este país son grandes. Y lo más increíble, ustedes saben que yo vengo de Brasil, o sea, soy naturalizado. Lo que más me encanta de este país es que el que tiene televisión muchas veces no tiene periódico, el que tiene periódico y radio muchas veces no tiene cable, el que tiene cable muchas veces no tiene periódico. El tipo de distribución en el caso de Costa Rica, es mi opinión personal y se la digo y se la manifiesto, es absolutamente democrática. Yo acabo de venir de Colombia en donde veo que solamente hay dos redes privadas que manejan el control del país, es una cosa increíble y algunas empresas, una empresa estatal, que es muy complicado para mí, que veo un país con 27 canales de televisión abierta. Don Antonio, se lo ha dicho doña Giselle tres veces, de ninguna manera desde el canal Universidad de Costa Rica estaríamos promoviendo nada en contra de la empresa privada. Me parece muy bien, me quedo satisfecho. De la empresa privada, sobre todo porque respetamos mucho los colegas, los compañeros periodistas que hacen su labor en los medios de comunicación colectiva. Y me pongo a disposición de los 22 diputados que firmaron este proyecto, que se sienten, que me inviten. Podemos ir juntos a conversar con cada uno de los 22 diputados y explicarles yo mi punto de vista, por qué me opongo a partes, a partes, no todos. O sea, hay temas interesantes aquí, pero hay temas, por ejemplo, como entregar al SINAP, que no tiene la capacidad administrativa. El pobre Mario Alfaro, director del SINAP, hace, no sé cómo logra sacar adelante el canal, imagínese, entregar al SINAP para que maneje la señal de las emisoras comunitarias de este país o de emisoras derivadas. Doña Giselle, yo le trataba de pedir a don Antonio una reflexión en torno al dividendo. Eso en algún momento podría representar... Eso sería posterior, ¿verdad? Primero hay que liberar bandas y solo después... Esto significaría que podamos tener un escenario de conglomerados. Yo quisiera que le podamos dar como el ABC, por lo menos, a la sociedad civil. ¿De qué significaría eso? Bueno, en toda sociedad, la concentración mediática, no importa de qué tipo, horizontal, o sea, un mismo tipo de empresas en manos de un mismo grupo económico, vertical, en donde hay diferentes actividades productivas, digamos, economías de escala que están en manos de los mismos operadores o propiedades cruzadas. Hoy en América Latina hemos visto una profundización de la concentración mediática ligada mucho a nuevos sectores económicos, por ejemplo, de las telecomunicaciones. Es una preocupación para las sociedades democráticas estos conglomerados mediáticos porque no solo tienen que ver con un tema de competencia. Estamos, digamos, en materia de telecomunicaciones, uno de los principios esenciales es el principio de libre mercado y de libre competencia. Lo estamos viendo en telefonía móvil en Costa Rica con la apertura de mercados. Pero no podemos dejar de ver que los conglomerados mediáticos tienen una altísima incidencia en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información ciudadana. En Costa Rica hemos tenido un proceso de transnacionalización de la comunicación y concentración en algunos grupos económicos. Lo vemos, por ejemplo, con el grupo Repretel. Hay muchas frecuencias de televisión en manos de grupos religiosos y vemos una ausencia de voces ciudadanas representadas en esa ecología mediática. Eso significa, en un país y sobre todo en una sociedad tan pequeña como esta, que estamos invisibilizando sectores del diálogo social. O sea, nosotros necesitamos y vemos la televisión digital como una oportunidad, no la única. Ya decía al inicio que estamos en un escenario de convergencia tecnológica. Vamos a tener que pensar en leyes mucho más integrales. Quizá ya no solo leyes de radiodifusión, sino cómo converge la radiodifusión con las telecomunicaciones y con otras formas y usos de consumo de contenidos. Pero sin duda vamos a tener como Estado que tomar decisiones de política pública para limitar la concentración mediática y que la libertad de expresión esté en manos de unos pocos. O sea, en una sociedad... SUTEL es el único ente de este país que puede hablar sobre concentración. Entonces, si usted está de acuerdo con lo que SUTEL dice, SUTEL ya ha determinado lo que SUTEL llama de concentración de medios de radiodifusión. Esa es la única institución que puede... Dice la ley y ellos son los que dicen eso. Pero el MISIL rechazó ese informe. El criterio de SUTEL es que ellos tienen competencia solo en el tema de redes. Y el tema de concentración de espectro y de medios de comunicación en manos de unos pocos no es un tema solo de administración del espectro radioeléctrico. Es un tema... Es un tema que tiene que ver con muchos sectores. Primero, tengo que agradecerles la posibilidad de que tengamos estos espacios para el debate. Muchas gracias, doña Giselle, por explicarnos ese concepto que yo creo que la ciudadanía no lo tiene claro y en el caso del Canal Universidad de Costa Rica estamos deseosos de que la comunidad sepa qué está sucediendo y qué va a pasar a partir de diciembre y si efectivamente en diciembre se va a dar el apagón como tal. Sería el diciembre 15, para explicar un poco la información. El diciembre 15 se apagaría la señal analógica y seguiría la digital. Muchas gracias, doña Antonio. Hoy hemos tenido la posibilidad de contar con don Antonio Alexandre, con doña Giselle Bosa y por supuesto con Andrea, representante de la Red Mija, que casualmente tiene un proyecto para que usted pueda acompañarles y conocerlo en un momento determinado. Vamos a seguir en el Canal Universidad de Costa Rica trayéndole a usted el debate sobre la importancia de los grandes desafíos que tenemos en torno a la radiodifusión. Bueno, también vamos a invitar a los candidatos a la presidencia para que se manifiesten en torno a un tema tan importante, para que también ojalá tengamos en un momento determinado al Estado acá, que hoy ha quedado claro que existe un desorden, ¿verdad? Además de ese desorden debemos de sumarle algo muy importante. El propio Estado fue invitado hoy y no lo tuvimos como actor. Y hoy, a esta misma hora, se está haciendo la segunda subasta, en este caso del espectro radioeléctrico, y que es importante que usted lo sepa, que la comunidad no ha sido informada. Así que muchas gracias por acompañarnos en Canal Universidad de Costa Rica y por supuesto a Ana Alarcón por hacer posible la producción de este trabajo y por supuesto a Enrique en operaciones, a Rocío en nuestra programación. Tenemos un Canal Universidad de Costa Rica que se trasladó de la Plaza de la Libertad de Expresión al estudio. Así que tenemos un montón de personas comprometidas por hacer televisión con sentido. Sigan acompañándonos en estos debates, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.